El choque de dos vehículos provocó la muerte de una mujer minutos antes de la una de la tarde de este jueves en la carretera Costanera Sur, de Uvita, dos kilómetros hacia Dominical, en Osa. Por razones que quedaron bajo investigación, los dos carros colisionaron, dejando además de la fallecida a dos masculinos heridos de gravedad, uno de 50 años y un menor de 15. Ahí reportaban varios pacientes, se desplazan las unidades de Palmar Norte y las unidades de Ciudad Cortés, de la Cruz Roja Costalicense, los comités auxiliares de esa localidad, en esa localidad. A lo vivo se abordan tres pacientes, dos pacientes en condición delicada, con traumas múltiples, uno inconsciente, se trasladan al hospital Tomás Casas, lamentablemente también se declara una persona fallecida. Ambos fueron llevados hasta el hospital de Ciudad Cortés. Este caso quedó en manos del OIJ.